Y vamos al resumen, porque Oaxaca tomaba ventaja en la segunda entrada, el imparable de Jaime Brenna, al jardín izquierdo notaba Jacobs, pero los Tigres reaccionaban de inmediato Arturo, con par de anotaciones en el cierre del segundo capítulo, con el doblete de Greg Olson. Sí, Golson conecta un doblete, Carlos Gastelum produce otra con fly de sacrificio, que aquí estamos viendo al jardín derecho, así que los Tigres con dos le daban la vuelta y ya estaban ganando apenas en la misma segunda entrada. Pero estaba el toma de daca, los guerreros reaccionaban, tercer inning, el sencillo al jardín, más bien el triple, Rolly Sereño al jardín derecho, anotaba Ortiz, y luego el imparable de Jacobs, partieron los diamantes a la mitad, y los guerreros recuperaban ventaja, 3 a 2, pero otra vez Tigres, iba a dar voltereta, que ya no iban a perder Arturo. Tres carreras, dos, empujadas por este doblete de Francisco Peguero, al fondo del jardín, anotaba Cantú, también anotaba Eugenio Vélez, y los Tigres pues ya estaban adelante, y luego venía este otro imparable productor de Humberto Felifón, anotando Peguero, tres carreras para los Tigres que ganaban ya otra vez. Y luego venía esta sexta del colchón, el doblete de Cantú, en la octava entrada, que iba a finiquitar el partido, los Tigres viniendo atrás en la serie, con este último out, iban a ganar el compromiso, 4 juegos a 3, Pablo Toschi, que gran serie, que entrada, el sábado los Tigres va a Mérida, sábado y domingo en Mérida, martes, miércoles y jueves, aquí nos vemos. Todo el mundo con las manos arriba, apoyando al mejor equipo de béisbol.